El Espíritu Santo pero el ratito dios rey chukunil y yo keb chabing saci chukunil y ruchichot amén mary kwan chkana bong papa mary shmali chakilal mary shmali raylal mary shmali chakhel mary shmali sashkwan estelaid mokushik tequece inglese chinshmuts shakwayak mishali pastor entonces gilaj ratito dios mary shakhel y shakshokat joel capítulo 2 versículo 12 versículo 12 al 13 y versículo la fitri nantiena shetau y shetau ratito dios teche chukunak amén bueno mary shak61 kyotho magef jal jal dry 降 jas jksi abat kehbano ayun sut inkkes kichik en kishik pix jian mest jhol versículo 13 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 versículo 16 versículo 13 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 versículo 13